Hola que tal amigos de Los Vagamundos, hoy nos encontramos en el Museo del Sol de Sogamoso Vamos a ver este lugar lleno de historia y vamos a ver que tan interesante es Así que sin más preámbulos, vamos Ya me encuentro aquí en el Templo del Sol de Sogamoso Donde podemos encontrar gran variedad de información sobre los muiscas, sobre los indígenas, cultura, paleontología Por desgracia no pude entrar a grabar al museo pero vale la pena venir a visitarlos Y le encanta la historia de todo lo relacionado con música, instrumentos, la paleontología, tienen esqueletos, animales disecados Entre muchas cosas que vale la pena disfrutar, vale la pena venir y aprender sobre historia Y bueno, voy a seguir mostrándoles que más se puede encontrar aquí Y bueno, voy a seguir mostrándoles que más se puede encontrar aquí Y bueno, voy a seguir mostrándoles que más se puede encontrar aquí El primer lugar que estamos observando es la réplica del Templo del Sol en el Museo Arqueológico de Sogamoso En 1942 Silva Celis halló en las cercanías del barrio Mochacá de Sogamoso un cementerio muisca Con tumbas indígenas que conservan el testimonio de los rituales funerarios Encontró las momias de muiscas de linaje y pudo precisar el sitio en el que se alzaba el Templo del Sol Dedicándose entonces a reproducirlo La réplica construida tiene 18 metros de altura Los símbolos en la cúpula de carrizo o tejido narran la formación de las tierras Que conformaban los casicasgos del Zipa y el Zaque Sus pequeñas aberturas sirven de calendario Cada 22 de diciembre el sol se proyecta perfectamente sobre el robusto pilote central Dentro del Templo Circular Alrededor del Templo se encuentra un cementerio que contiene cuerpos momificados Y hoy es parte del Museo Arqueológico de Sogamoso Una dependencia adscrita a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Este plan es muy interesante para conocer la historia de los muiscas Además el lugar es muy tranquilo El lugar uno puede caminar tranquilamente Puede disfrutar del paisaje, de diferentes cosas interesantes sobre esta cultura Entonces los invito a venir a visitar este museo del sol en Sogamoso Y bueno, esto es todo por hoy nuestro video de los vagamundos Gracias por estar aquí Nos vemos en nuestro próximo viaje Y no se les olvide suscribirse y darle un me gusta y comentar